No, no le dije que no Soy honesto con él y conmigo A ella no quiero y a mí te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a mirar el pasado Nunca crees, ya no la ves Aún imposible No, no me harás, ni me harás No, no, no 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver el viernes! ¡Arranca el fin de semana! ¡El fin de semana! Bueno, vamos a hacer un pronto camina y sigue nomás un poquito más movido, ¿vale?